Disparo de fuera de la área, el balón que abre, se fue el contacto que intentaba ahí a media distancia Guido Rodríguez y viene saliendo con Bruno Valdés y Bruno Rodríguez, aquí está Guido, puede abrir para Ibarbe, recibe la pelota el 11 de la América se cambia de perfil, tiene que tirar un poco más atrás, Tigres le va copando los espacios con Aguilar, perdió la pelota en el rebote, la recupera Rafa Carioca, la barrida del mundo el 5 al 5 es el de la América, el que sale heridoso de la jugada, cuidado con Henry Martín que ya se metió al área, despeja Tigres defensivamente, América está empezando a apretar a Tigres contra la pared está tratando de llegar con todo y Tigres por ahora cerrando huecos, cerrando espacios para evitar cualquier tipo de sorpresa y aquí viene el cobro de tiro de esquina para América primeros minutos de este partido de vuelta de la semifinal, el último boleto de los cuartos de final, el último boleto para la semifinal aquí está el centro, el balón que va pasado, pasado, el recentro no deja empezar la vuelta y nuevo el chico